Bueno, ¿saben que yo tengo muchas cruzadas en esta vida? ¿Saben que tengo muchas cruzadas en esta vida? Arrancaste por la ensalada mixta, me acuerdo. Exactamente. Era chiquita. Era chiquita, empecé con eso y ahora tengo otra cruzada. ¿Cuál? Para vos. Que decís, que decís. Atención. Que decís que no te gusta la berenjena. Sí. Pero en realidad la probaste mal hecha o la probaste tres veces en tu vida. A los seis. La probaste a los seis años. Exacto. Dale otra oportunidad. Y ahí dijiste a mí no me gusta la berenjena. Pero eso no te va a definir. No te va a definir. No, que no te definan. Siempre hay posibilidades de cambiar y de probar un vegetal rico, rico, delicioso, cremoso, porque cuando está bien cocida tiene como una textura cremosa, nutritiva, turgente, me dicen por acá, que es la berenjena. Ay, berenjenas y berenjenas. Ahora les voy a decir porque para esta receta vas a poder aprovechar. Juan ya empezó a tentarse de la risa. Se fue a buscar café. No, no, yo tengo que pedir disculpas porque yo era el encargado de hacer café. Yo era el encargado de hacer café. Sí. Y no sé, lo hice mal. Me salió mal. Y bueno. Chimita también. Sí, hay que agradecer también. ¿Tengo que agradecer? Esperá, se me corrió todo el maquillaje. Avísenme. Avísame. Pero yo te prometo que... Avísame. Bueno. Sabemos que la berenjena es amarga. Exacto. Entonces decía, a mí no me gusta la berenjena porque es amarga. Qué salida, eh. Qué salida, ¿eh? Dice. Pero no es así. A veces ya no viene más amarga. No tiene que ser amarga. Ya no viene más amarga. Exactamente. Han cambiado. Escuchame, hay un zócalo que es memorable. En cuanto sí me deje de reír... No, deje de reírse no. Supere su tentación sería. Lo que pasa es que saben acá que cuando me tiento... Claro, no para. No, lo que yo les quería explicar... Como con un amigo de tuyo, tentate, ¿no? Es que... ¿Qué cuándo? Pero fuiste muy bien, Gladys, ¿eh? Sí, gracias, Gladys, por saludarme. Vos te fuiste. Bueno. Bueno, que a veces cuando vos vas a buscar a la verdulería berenjenas, tenés que mirar el cabito, ¿sí? Claro. Si está verde, quiere decir que está muy fresca, que está recién cosechada y está más turgente. Cuando ya se pone un poco más amarronado, tiene un tiempo más que salió de la cosecha. Es una persona muy seria, ¿no? No me van a hacer tentar de nuevo. No. Y entonces la podés usar para cocinar. Para berenjena, ¿vieron? Para tipo caviar de berenjena o berenjena ahumada, y eso queda buenísima. Y para esto también, no tires una berenjena... Porque está así, un poquito marrón, o porque está un poquito no tan brillante y cruxente por afuera, ¿sí? Eso es lo que les quería decir. No todo tiene que ser perfecto. Espera que me siga riendo, pero no me voy a seguir riendo. Se me corrió mucho el maquillaje. No todo tiene que ser perfecto. No todo tiene que ser perfecto en la vida. Y eso uno lo aprende tarde. Vos querés volver a entrar. ¿Y las dos? ¿Las dos seguimos ahí? Está bien. No tengo problema, ¿eh? Yo estoy estoico acá, firme. Me puse el cuello mao. 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 Te viste a usted, Figuill, una genia total. Miren el cuchillo dentado que voy a usar. Uy, Dios. El cuchillo, está bueno el cuchillo. Está bueno el cuchillo. Yo te quiero decir algo. El cuchillo corta. El cuchillo corta. ¿Por qué? Es importante que sea dentado, ¿no? Porque ustedes vieron que cuando vas a cortar un tomate o una berenjena, ese cuchillo no te anda y decís, pero ay, ¿para qué tengo un cuchillo si no anda con esto? Bueno. Bueno, entonces, para la berenjena y para el tomate, te recomiendo usar cuchillitos dentados. Puede ser el chiquitito, ese. Exacto. Puede ser. Ese ruchito. Pero con este, serruchitos, pero vas bárbaro. Bueno, vamos a hacer, no dije lo que iba a hacer. Miren lo tentada que estoy, que no dije lo que iba a hacer. Cualquier cosa que hagas con berenjenas va a estar espectacular. Sí, totalmente. Porque acá tenemos la cruzada, que queremos que todo el mundo coma berenjena. En serio te digo, si tenés a alguien cerca que dice, a mí no me gusta la berenjena, hacéle probar esta receta, porque yo creo que es muy difícil que no te guste. ¿Por qué? Porque son berenjenas a la parmesana o como una lasaña de berenjena. Y las vamos a hacer fritas a las berenjenas. Podemos decir, mirá que hay, yo te voy a decir algo, en el mundo, ella es una gran viajadora, en el mundo hay cientos de recetas extraordinarias con berenjenas. El mundo no puede estar tan equivocado. El mundo no está equivocado. Pero yo diría que las berenjenas a la parmesana, dentro de las recetas mundiales, mirá que hay, ¿eh? Sí. Podemos hablar de moussaka, si querés. Pero las berenjenas a la parmesana están en ese podio, entre las tres mejores recetas de berenjena. De recetas reconfortantes con berenjena. Hagamos un corte. Dale, me parece bien. Hagamos un corte. Y después lo mostramos. Y después lo mostramos. Dale. Sí. Sí. ¡Qué lindo! Bailamos y cantamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo andan? Che, ¿todavía estamos con el tema de las berenjenas? Sí, ¿se acuerdan de eso? Sí. Qué bárbaro. Bueno, estoy haciendo una, ¿cómo dijimos? Berenjenas a la parmesana o lasaña de berenjena también. Qué rico que... Esto me hace reír mucho. No, chicos, paren con esta música. Mucho me hace reír esto. Que nos vinieron a visitar de una escuela. ¿Nos recuerdan la escuela, por favor, los chicos de Lincoln? Escuela? Escuela 5 de Lincoln. Escuela 5 de Lincoln. Grandes quesos en Lincoln. Lo mejor. ¿Trajeron algún queso? Trajeron queso los chicos. Ahora les vamos a convidar nosotros. Ahora les vamos a convidar nosotros. Bueno, ¿les gusta la berenjena? Porque estamos en la cruzada. A ver, ¿berenjena sí o berenjena no? Digan la verdad, ¿eh? A ver, él dice que no. Ahora lo vamos a... Ella dice que no. Los voy a convencer de que son riquísimas las berenjenas. No, de verdad, creo que esta receta no puede no gustar. No. ¿Por qué? Porque la berenjena está frita, chicos. Y cuando la berenjena está frita, es como... Cualquier cosa está frita, es otro cantar. Mirá. ¿Levanto? Mirá lo que es. Cremosa, frita, contundente. ¡Oh! Nacho, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Ahí, delicioso. Esto es reconfortante. ¿Cómo un plato de verduras puede ser tan reconfortante? De esta manera, mirá. Conseguí eneldo. Ahora les voy a mostrar. Y me encanta la combinación de tomate con eneldo. Así que va muy bien. Ahora le vamos a poner... La frescura, la frescura. Eneldito, unos oreganitos. Y vamos a ponernos ya mismo a hacer esta receta. A cocinar, a cocinar. De verdad, te digo, no puede no gustarte esta receta de berenjenas. Aunque digas para mi hermana Valeria, que la quiero, que dice que no le gusta la berenjena. ¿Todavía? ¿Todavía? Un poquito el otro día se le dice que le guste porque probó unas cosas ricas. Vamos, Valeria. Pero ahora esta receta la tiene que hacer. Un poquito más allá, vamos. Sí. Un poquito más, un poquito más. Bueno, ayer me preguntaban eso. ¿Qué es saber comer? ¿Qué es para ustedes saber comer? ¿Saber comer? ¿Ustedes pensaron que no los iba a hacer pensar? ¡No! No sabés, estamos jueves. Yo también, yo te entiendo. ¿Qué? Yo creo que también es elegir. ¿Qué es saber comer? Para mí también es elegir lo que uno quiere comer. Elegir qué comer. Es saber comer. Porque no es lo mismo comer, no sé, me voy a la calle y me compre algo al paso, no sé, por decirte un pancho. Porque, no sé, te antojaste. Y no es lo mismo que comerte una milanesa con papa frita. Claro. Bien hecha. Bueno, ¿hay algo de eso de elegir? A ver vos, Juan, ¿qué pensás? No, no, están orientándolo por el lado de saber elegir, entender un poco más en función de que aparezca esa curiosidad. Y también comer para alimentarse. Claro. Comer es para alimentarse. Para mí saber comer tiene que ver con abrirse a probar cosas nuevas, ¿no? Cuanto uno más sabe de conocimiento, más sabés de todo. Entonces, pienso que en la comida es lo mismo, cuanto más te animaste a probar cosas nuevas, más podés saber comer porque más vas a poder elegir. Claro, tenés un abanico más amplio. Exactamente. No como nuestro, como Corbacho, que no. ¿Cuánto vida está pensando? Claro, no como Corbacho. Corbacho dice, no pruebo porque no me gusta el aspecto. No, Corbacho. Entonces, está cerrado a saber comer. Solta. Claro. No le gusta nada porque, solo por el aspecto. Porque no prueba. O sea, porque nunca lo prueba. Él dice, no, ese aspecto yo creo que no me gusta. ¿Sabés las cosas que te está perdiendo? Eso no es saber comer, Corbacho. Escuchame una cosa. Juan Braseli lo dejamos sin palabras, lo cual no pasó en 15 años. Porque palabras tiene. Claro. Escuchá. No, no, yo acompaño todo ese razonamiento. ¿Qué opinás? Y saber comer es un poco eso. Es un poco todo eso junto. Es un poco todo eso junto. Viste que ahora está de moda decir un montón de cosas y no decir nada, ¿no? Sí. Juan Madera, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos? Yo creo que es eso. Y lo otro también, ¿eh? Ok, clarísimo. Le voy a dar un tiempito para que lo piense. Me voy a ir a buscar unas hierbas aromáticas a nuestra huerta hidropónica. Porque la tenemos ahí. Sí, la tenemos dormida ahí. La mantiene, vienen una vez por semana a mantener esta divina huerta hidropónica. Y nosotros no le damos tanta bola como se merece. Se merece, se merece mucho. Y esto es Eneldo, una de las hierbas más ricas para mí que hay en este mundo. Bien, bien, va muy bien con el pescado, va muy bien con un montón de cosas. Para mí con el tomate también va muy bien, es muy refrescante. Y orégano. Voy a agarrar estas dos hierbitas y se las voy a agregar a la pasta por donde vamos a pasar las berenjenas para freírlas. Muy bien, muy bien. Esto le va a dar como un aire a otro lado, un aire diferente. Y eso hace bien, chicos. Hay una campiña. Hay una campiña. Hay una campiña. Sí, qué lindo. Ponele las hierbas que tengas. Inclusive si tenés en tu jardín menta, ¿viste? También puede ir rica un poquito de menta ahí, perejil y demás. Rica la menta, ¿no? Le puse eneldo, orégano, ají molido bastante, ¿vieron? Ajo. Y le voy a poner sal, si tengo por acá. Y obviamente, ¿tengo sal por ahí, Flor? Estaba la sal. Le voy a poner un condimento. Y yo, pimienta negra y un poco de sal. Mi hija, ¿vieron que los hijos? Bueno, el de Juan Braseli es súper gourmet y la mía un poco también. Está pasando por momentos, ¿viste? ¿Ah, sí? Sí, porque si le das los fideos, ya está moledado. Bueno, la mía también. Pero me da ternura porque, mija, si le haces huevos, te pide pimienta negra. Ah, muy bien. Pimienta, te dice. ¿Y cómo es con pimienta? O el hilito de aceite de oliva. El hilito de aceite de oliva. Bueno, estos huevitos bien condimentados con eneldo, con orégano, con lo que a vos te guste. Ají molido, ajo, sal y pimienta, obviamente. Les voy a agregar harina que tengo por acá. Voy a hacer como un engrudito, ¿sí? Ah, muy bien. Como si fuese una mezcla de panqueques, pero por ahí un poquito más densa. ¿Para qué? Para pasar la berenjena por esta pasta y después freírla. Eso hace la diferencia porque la berenjena es muy acuosa. Claro. Entonces, vos podés, si te estás cuidando y por ahí no querés comer harina o lo que sea, podés hacer esta misma lasaña de berenjenas sin este pasaje por esta pasta. Pero lo que va a hacer esta pasta es darle mucha cremosidad a la mezcla. Y eso queda muy, pero muy rico. Y vas a decir, ay, qué delicioso esto, lo quiero comer todas las semanas. Bueno, esa es la manera de comer berenjenas y que a todo el mundo le guste. Acá nuestra amiga Ari nos está preguntando. ¿Qué pregunta Ari? Arianda, si en vez de harina le podríamos poner un poco de almidón de maíz. Por supuesto que sí, Ari, almidón de maíz o una premezcla Sintac para los que no quieren consumir. Harina de arroz, ponele. Gluten. De garbanzo, ¿por qué no? Sí, me gusta garbanzo. Atente ahí, ¿eh? De garbanzo también, re podría ser. Y un poquitito de leche, ¿sí? Y así como está, esas berenjenas que habíamos cortado hace un rato, crudas, ¿eh? Crudas, no les pusimos sal ni nada, porque como decía Gla, ya no son tan amargas como hace muchos años las berenjenas. Entonces no es que hay que pasar sí o sí ponerles la sal esa que se le hace, ¿viste? Cuando haces berenjenas en escabeche o eso, no hace falta. Así crudas como están, las pasas por esta pasta rica y las vas a freír. Ah, pero está, ¿está prendido o está prendido? Está prendido, está prendido, va a arrancar, va a arrancar. Ahí, ¿para qué le vamos a subir el fuego un poquito? ¿Sí? Se me está volviendo al saber comer también. Yo me quedé pensando, por ejemplo, en mi casa. Te quedaste pensando, ¿no? No, me quedé pensando porque, ¿sabés qué? También comienzan las casas. Sí. Por ejemplo, yo en casa de chiquita siempre he comido pepino agrio, chucrut. Hoy yo le pongo un chucrut a la mesa. Mi hijo prueba y me dice, no me gusta. Claro. Pero también es cultural. Te tiene que ver comer. Claro, te tiene que ver comer, exactamente. Porque en casa se comía eso, se comía eso, se comía, no sé, por ejemplo, mandioca zancochada y por ahí, yo no, es costumbre también, es cultural. Si se la pones ahora de una, capaz que le va a costar. Y sí, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, pensando en el chucrut o los rabanitos. Mi mamá siempre hace rabanitos picle. Sí. Y yo a la edad de Neroli, por ejemplo, ya comía rabanito. Y hoy un nene le das un rabanito y capaz que no le gusta. Pero también es probar tantas cosas, después saber elegir qué comer también. Como dice Patricia Aguirre, una gran antropóloga alimentaria, uno no elige qué le gusta, sino que a uno le gusta lo que le dijeron que le gusta. Viste que uno cree que nos gusta lo que nos gusta, pero en realidad ella dice, en realidad como estamos inmersos en una cultura, nos gusta lo que nos dicen que nos gusta. Claro. Pero bueno, yo pienso que esto de abrirse a probar cosas nuevas, y esto vino a cuenta de que las berenjenas muchas veces son rechazadas, abrirse a probar cosas nuevas, es importante para tener como más amplitud, un espectro más amplio a la hora de comer. Te amplía, te amplía la frontera. Tenemos aceite de flor por ahí. Sí, es verdad. Y acá tengo cebollita. Vamos a hacer una salsa de tomate, ¿sí? El aceite se está calentando. Puse una sola berenjena, ¿por qué? Porque no me gustó la temperatura que tenía. Entonces, como esa temperatura que es baja va a hacer que la berenjena absorba más aceite, pongo una, no me gustó mucho esa temperatura, espero a que caliente y a que esa berenjena me muestre cuándo calentó, y ahí vamos a poder cocinar el resto. Mientras tanto, voy haciendo la salsa. Salsita. Una salsa de tomate, gracias, Flor. Re simple. Que siempre está bueno revisitar. Que siempre está bueno revisitar. Hay miles de recetas. ¿Vieron ahora qué? No, pues está caliente, de verdad. Que hay, sí, está caliente. Es que ahora lo que podemos hacer es cambiarla, ¿no? ¿Sabes que sí? Permiso. No me quieren ayudar. Pará, pará, pará. Agarra un repasador. Agarra un repasador, mirá, hay uno, hay otro repasador, ¿tienen por acá? Mirá, acá tienes por otro. Mirá, no me voy a sufrir, no te preocupes. Gracias, Juan. Cuidado, ¿eh? Siempre con aceite caliente. Esto te pasa en tu casa también. Sí, hay una hornalla que funciona más que otra, calienta más que otra. Otra menos. Otra menos. Gracias, gracias, Juan. Vamos para acá. Puse unas hojitas de laurel en el aceite para que se vaya caliente, para que se vaya adentro de la cebollita, tomando todo el sabor, un poco de cebolla picadita y ajo. Lo que les iba a decir es que viste que ahora hay tantas recetas dando vueltas en las redes y en todos lados. Es impresionante. Y hay un montón de recetas de salsa de tomate que están buenas, viste, la salsa de tomate con los tomates horneados. O el otro día mi hermana hizo una que no me acuerdo de qué cocinero era, que tenía un montón de dientes de ajo y era riquísima. Así que bueno, vos haces la que más te guste. Pero cuando yo hago salsa de tomate en casa, trato de hacer una base rica con ajo, con laurel y con cebolla y después ponerle el tomate, que puede ser de botella de tomate, pulpa triturada y me gusta dejarlo cocinar bastante tiempo. Que se haga, que se haga. Que se haga, sí. Es cosa de que quede bien... A fuego bajo. A fuego bajo, sí. A fuego bajo y lo dejas cocinar para que pierda también la acidez y para que quede bien, bien rica. Entonces, acá, la cebollita con el ajo y el laurel, lo dejamos que se desarme un poquitito, que no se queme y después le vamos a agregar el tomate. ¿Sí? ¿Vieron cómo va levantando esto? ¿De un poquito va levantando? ¿De un poquito va queriendo? ¿Cómo estamos, Pato? ¿Estamos bien? Bueno, miren esta berenjena, doradita, rica, está cocida por dentro, crocante por fuera, la masa se cocinó, la vamos a retirar en una bandejita que está allá con papel absorbente. Gracias, Flor. Ahí. Permiso. Bueno, y estas las voy a dar de vuelta acá. ¿Querés ponerlo ahí? Porque... Gracias, gracias, Juan. Bueno, la idea es esto. En una olla con aceite vas friendo estas berenjenas y esto es lo que va a ser diferente. Bien. Hay mil recetas, pero te puedo asegurar que la de berenjenas grilladas o berenjenas al horno te va a quedar mucho más acuoso y no te va a quedar un plato tan reconfortante. Entonces, esto de pasarlas por una pastita bien sabrosa y freírlas va a ser toda la diferencia. Y ahora sí voy a pasar al armado. Tenés, por un lado, una salsa de tomates. Por otro lado tenés la salsa blanca. Por otro lado tenés las berenjenas ya fritas. Sí. Y jamón. Si las querés hacer vegetariana, obviamente, Juan, que podés hacerla vegetariana, ¿sí? Pero yo le voy a poner un poquitito de jamón y le vamos a poner queso. Porque también otra cosa que le agrega este toque reconfortante es el tema del queso. Puse el mejor tomate. Esta no la voy a cocinar. Rico. Así que, bueno, ahí. Lo dejamos que se cocine un poquitito. Es el producto fetiche de mi casa. ¿En serio? Sí, sí. Sí, en todas las casas. La receta es clave hacerlo frito, ¿no? Para mí es clave hacerlo frito. Sí, es clave, es clave. Le da un, ¿cómo crees que ustedes contaron en inglés? Un upgrade. Un upgrade. Sí, es rico. Sí, le da un upgrade. Sí, hacelo frito que vas a ver que vas a ver la diferencia absoluta. Bueno, entonces, vamos al armado. Tenés por un lado las berenjenas fritas. Tenés por otro lado los quesos, el jamón, la salsa blanca, albaquita. Atención, es clave. Que también le va a quedar muy bien. Y el tomate. Entonces, a mí me gusta hacerle base de tomate. Sí, también. Abajo, ¿sí? Base de tomate. Arriba. Berenjena frita. Voy a empezar con las que es sobrada, que está buenísima. Esto está bueno mostrarles, Chimita, que cambia de color pasado el tiempo. Es como que la masa se absorbe entre la berenjena, ¿no? Es que esta es la diferencia de esta y esta es la misma. Es la misma. Solo que el pasar del tiempo queda así, ¿no? Es que... Exacto. En realidad, esta, te voy a decir la verdad, no es exactamente la misma. Flor, la pasé solo por harina. Solo por harina, que también es una opción. También es una opción pasada solo por harina. Solo por harina también por... Pero a mí me gusta más la pastita así, un poco más gordita. Y la pastita le da como... Entonces, yo la pasé por la pastita. Pero vos la podés pasar solo por harina y queda bien. Bueno, arriba de la berenjena, tomate, un poco de salsa blanca. Qué rica que queda la salsa blanca, por favor. Qué rica que es. Me encanta. Amo la salsa blanca. Con mucha nuez moscada. No sé si están de acuerdo. Sí, siempre. Mucha, siempre. Una nuez moscada. Y qué importante hacerla así, como más líquida. Sí, más líquida. No tener pesa. Exacto, para que caiga. Unas hojitas de albahaca. Jamón. Ya viene, cuartino. Ya está. Jamoncito, cuartino. Jamoncito porque tengo jamón. Gente, arriba un quesito duro también. Qué rico esto. Estas capitas me vuelven locas. Más salsita. Y esto lo tenés en la heladera y a la noche lo mandás al horno un ratito que se gratine. Y de verdad, aunque sea un plato con mucha berenjena, que por ahí a mucha gente dice, uy, no sé, la berenjena, no sé si me gusta tanto. Te juro que les va a encantar. Date ese permiso. Date el permiso. La berenjena frita, chicos, queda bien y muy bien. Así que ahí le voy a poner estas capitas. No, en este caso Flor las cortó refinitas. A mí no me gusta, o sea, me gusta que quede un poco más gruesito. Viste que sientas la carnosidad de la berenjena. La carne de la berenjena, que es cremosa cuando está bien frita. Muy cremosa. Totalmente. Por eso decimos que no va a quedar amarga, va a tener muchas hierbas, va a quedar riquísimo. Un poco más de salsa blanca, más quesito. Y voy a hacer la última capa, si les parece bien. Sí. Sí, de berenjena. Es una gran receta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ver a la selección argentina. Me gusta que se doren un poquito, que se tuesten, que se quemen un poquito, van a quedar riquísimas. Y así como está, se va al horno y tenés tú lasaña de berenjenas o berenjenas a la parmesana listas. Si querés le pones jamón, si no querés no le pones jamón, pero lo que sí te recomendamos que hagas es que... Mirá, 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 mirá. Gracias. Me parece que hoy vamos a almorzar rico. Que hagas una pasta con la berenjena y que la frías. Último corte. Ay, ay, ay. No, no, no. Mirá cómo baila, mirá cómo se menea. Mirá cómo baila. Ahí, 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 ahí. Chimita, para vos, a veces yo tengo para mí un tips con esto. A ver. Para mí es dejarla un buen tiempo en el horno. Más allá de que la berenjena esté cocida, la salsa esté cocida, es solo gratinar. Pero a mí me gusta que tenga un tiempo de horno porque hace ese sabor, esa costra del bordecito, el queso bien dorado. Pienso lo mismo que vos, Laís. En serio. Obvio que sí. Yo también, Chimita. Déjala un tiempo en el horno. Mirá, mirá esto. No, no, no. Hacelo en tu casa. Qué rico. Desmayate con tanto sabor. Y ahora sí, ¿saben qué? Nos vamos a otra receta. Esto se ha terminado. Qué lindo. Hagan y coman berenjena y no digan más que no les gusta la berenjena. Por favor. Por favor. En esta receta por lo menos. Mirá, limpio acá un poquito. Y ya está. ¿A dónde vamos, Pato? Emilio Pardo. ¿Vamos con Emilio Pardo? Emilio Pardo de Tandil al Mundo. Vamos de viaje, vamos de viaje. ¿Cómo andan, mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y ya está.